La verdad que decir que me ha encantado la obra, que está muy bien, es un montaje muy espectacular y muy dinámico, que te hace entrar muy bien en la obra. La actuación ha sido maravillosa de los actores, con los fonólogos de cada uno, y animaros a que vengáis, que os va a encantar, como todo lo que haces bien de venir. Pues nada, que me ha encantado muy bien, muy bien, súper bien, muy profesionales, todo muy bien montado, el escenario y todo, y que es una verdad que me lleve a más gente, que venga todo el mundo a ver este tipo de cosas, que es muy bien, muy bien. Y que es muy bueno este tipo de alternativa a nivel cultural. Animo a todo el mundo a que vengas y que se lo ha pasado genial, el montaje es magnífico, animo a todo el mundo a que vengas. Y que nada, que nos ha encantado y que volveremos a venir otra vez, a disfrutar. Venga, haz la opinión. Me ha parecido un montaje muy, muy original. La verdad es que te mete realmente en el ambiente que estás allí, en una pensión con todos los habitantes. Y eso se me ha gustado bastante el montaje y la actuación de los actores también. Yo estoy de acuerdo en la actuación, me parece muy bueno, y también la actuación. Hay un monólogo que la verdad es que te transmite muchísimo. Vamos, son todos unos profesionales y les recomiendo a todo el mundo para pasar un buen año. Y espero venir a las próximas obras de teatro que hayan. Gracias. Pues la verdad que ha estado genial. Yo la obra no la conocía y les recomiendo a todo el mundo que venga. Es desgarradora, unos personajes muy torturados, pero merecen mucho la pena. Impresión muy buena. El jinete verde, en serio, el que se lo esté perdiendo todavía tiene tiempo de acercarse. Pues me ha parecido muy bien la obra, muy bien el escenario contado con las distintas escenas que se van apareciendo y los actores me han parecido que están bastante bien. Nos ha encantado la obra, salimos súper satisfechos, la actuación de todos ellos nos ha parecido increíble. Y el montaje... Ha estado fascinante. Estupendo. La verdad es que vamos a venir, yo no estoy por venir mañana otra vez. Así que... Ha sido una obra muy, muy entretenida. Al final, no te lo puedes esperar, ha sido una locura de obra y me ha gustado muchísimo. La verdad que ha sido para los actores una interpretación complicada y lo han hecho muy bien, la verdad. Nos ha gustado mucho, me ha encantado y me gustan mucho los actores y cómo se ha aprovechado el espacio en el trinario, cómo se queda... Tenéis que venir. Sí, eso, no os la perdáis. Bueno, yo conocí a esta obra del año pasado, me la he visto y me ha parecido bien, por eso he repetido. De un año para otro. Bueno, la obra ha sido excelente. La puesta en escena, yo creo que es perfecta para el espacio en el que tenía. Los actores se han movido muy bien, la expresión corporal ha sido magnífica, han conectado perfectamente con el público que habíamos en la sala y han desarrollado la obra, bueno, yo creo que profesionales, profesionales, profesionales. Yo pienso lo mismo, me ha gustado mucho y yo invito a la gente que venga porque la verdad es que es una pena que no se conozcan estos espacios. Me ha encantado, me ha encantado. Esplacería. 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 Leasplacer. Esplacería.